Gustavo Petro nombró a un nuevo ministro de Educación, el cual está dando de mucho de qué hablar. Sergio Fajardo salió hablando de él, varios congresistas, también concejales. Ahora tenemos también a un líder de oposición, Germán Rodríguez, hablando también de este importante nombramiento. Pues imagínense, ministro de Educación, impresionante, un cargo muy, muy importante en Colombia. Petro nombró a un gamín como ministro de Educación y literalmente es un gamín. Tiene más educación un habitante de la calle. Si no me creen, miren lo que escribe en sus redes sociales. Por ejemplo, a la señora Salud Hernández Mora le escribe vieja hijuepú. A Sergio Fajardo le dice positivo para bobo hijuepú. A Blue Radio le dice que son unos hijos de la gran pu. Este nuevo ministro de Educación dice que no se necesita ser bueno en matemáticas para entender de economía. A los policías le dice tombos hijuepú. A Claudia López le dice vieja gran hijuepú. Este payaso mamarracho dice que es admirador de Stalin. La palabra favorita de este payaso gamín y la que más repite en sus trinos. Me disculpan la grosería, pero es gonorrea. A todo el mundo que piensa diferente lo trata de gonorrea. Y para rematar, pone en su hoja de vida que tiene una maestría. Pero es mentira, este señor nunca se graduó. Estas son las porquerías que están gobernando a Colombia. Abra los ojos y nos vemos en las calles.